La extrema sequía que se vive en Tamaulipas ha sido una afectación para los ganaderos de Nuevo León y la región ya que señalan que esto se debe a las problemáticas del cambio climático de los últimos años y es que esto ha generado una problemática en la caída de uves que se tenía año con año haciendo que estas se retrasen o incluso no se presenten Como quieran las aguas ya de mayo, ya tenemos varios años de no tenerlas en mayo Esto ha cambiado mucho y ha cambiado mucho ahí los meses de las lluvias ya no son en mayo como anteriormente lo decíamos siempre esperábamos mayo porque eran meses muy llovedores y todo con esta cuestión del cambio climático creo yo que está cambiando todo Sí ha afectado en lo prolongado de las sequías, más más ya no son las aguas de mayo hay veces y luego estábamos esperanzados a septiembre también y todo y ya no, el año pasado vino a llover en octubre Aunque en la ciudad se cuenta con la fuente natural que es el río Bravo el cambio climático también está afectándolo Más del 90% del territorio del estado tiene problemas en materia de sequías Nuevo Laredo no es la excepción pero bueno estamos bendecidos aquí por la cuenca de la presa La Amistad que es el que suministra el principal recurso de la ciudad A una de estas problemáticas los ganaderos también batallan con la exportación de ganado el cual ha bajado más de un 60% Estaríamos en un 80% consumo nacional y un 20% de exportación más o menos eso es lo que tendríamos además más es el consumo aquí pero pues mucha de la gente le busca para tratar de venderlos para Estados Unidos que es el precio si se habla de un 25% un 30% en precio en diferencia de precio en vender aquí y vender allá Cada vez mencionar que en el mes de mayo inicia la temporada de huracanes en México con la cual esperan que se presenten fuertes lluvias para minimizar la sequía Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias Abdiel Pérez Ibarra